El árbitro del partido, ahí le vemos con los auxiliares y con los capitanes, es José Luis. Atención a ese disparo de May Gómez, será córner. En la banda derecha siempre está Javi Venta. Este es Pandiani. Otra vez Bruno, mete un balón buenísimo. Atención a Uche, va a picar. Gol de Uche. Aquí vemos el pase de Bruno. Se mete Uche entre los dos centrales. Bruno Soriano, mete la pelota a Costa. Se va Moisés Gómez para centrar un balón que despeja finalmente Iván Agustín. Aquí vemos la repetición de la última jugada en la que centra Iván Agustín. Segundo córner para el Villarreal. Lo lanza Marco Sena. Atención al remate. Ha tenido ahí una oportunidad buenísima. Bruno Soriano. Golpea la pelota ahora hacia la frontal de la pequeña. La pelota queda ahí en el área. A ver quién la engancha. Finalmente despeja la defensa del Mirandés. Y ahora vemos la repetición del córner. Este es el momento en el que... Pandiani se para, abre. Ya llega Venta. Va a centrar al remate Pandiani. Remata después Uche y salva Valetía. Este es el momento en el que centra Javi Venta. Logra rematar Pandiani. Y luego el propio Bruno. Uche con Pandiani. La juega el uruguayo con el nigeriano. Recorta Uche. Jugada de peligro. Sigue Uche. ¡Qué buena maniobra de Uche! ¡Bien! Tercer tiro a puerta. Tercero de Uche. Aquí vemos otra vez la jugada entre los dos delanteros del Villarreal. Cobriendo muy bien la posición del portero Iñaki Gaitía. La falta. Muneta. Balón al área. De cabeza Senna. Insiste el Mirandés. Raico con el balón. Jugada de extremo entre los contrarios. Se mete Raico en el área. Buenísima la acción de Raico. Hay una caída ahí en el área. Se está acabando la primera parte. Todavía el Mirandés va por el gol. Y aquí vemos el primer tiro. Bien dirigido. Ha llegado en el minuto 45. Vemos la repetición del disparo del... Gana el Villarreal. 1-0. Marcó en el 12 este futbolista. Atención a la falta. Lanza Senna. Paró el portero. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol. Cosena hacia el centro del campo Está muy solo Ahí para tirar tranquilamente Moy Gómez Se preparó Disparó, incluso se puso en el campo Carlos Pouso Hay un balón que se va por arriba Por encima de la portería de Mariño Que estuvo en la Real Sociedad En el Athletic También en el Córdoba y en el Numancia Equipos como el Numancia Balón a Angoyería Contra el golpe del Villarreal Juega de peligro, atención a las opciones que tiene Uche Recorta Uche, puede marcar el tercero Bajo palos Ha salvado Igual que en el primer gol Asistencia de Bruno Y aquí Efectivamente lanza Muneta La pelota a la barrera, otra vez Muneta Va el balón, mordido, lo pudo atrapar Mariño Y va el balón, mordido porque lo había tocado Aquí vemos la repetición del tiro de Muneta Uno y dos En el doce del primer tiempo Y el segundo en el cuatro De la segunda parte Ha podido meter incluso uno más Uche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!